Si hay algo que no pueda hacer por ti Me perderé buscando en la mañana No tengo mucho que decir Sin ti la tarde siempre es gris No tengo más razones, ya no soy feliz Si tú no estás, la lluvia me acompaña No es más lo que puedo decir La noche ya no tiene fin No sé cómo explicarlo No se apaga, no La espero por las noches, las mañanas Yo creo que es el amor Por cómo me salta el corazón Cuando te pienso y tu sonrisa me da vida Yo creo que es el amor Por cómo me baila el corazón Cuando te miro y tu reflejo en mi pupila No hay mucho que decir Te veo solo a ti Si todo en ti me sabe a poesía Tú sabes que te espero un día a día Ahora sé que es amor Por cómo me duele el corazón Cuando te pienso y solo sangra más la herida No hay mucho que decir Te veo solo a ti No hay mucho que decir